Ya estoy por aquí Hola Buenas Acompáñame Vamos a la parte de atrás Al culo del yellow Norman ¿No? Si señor ¿Y qué tal? ¿Llevas mucho tiempo en la ciudad? No, llegué ayer ¿Llegaste ayer? Si señor Anda O sea, todavía no No estás instalado No, no tengo ni casa Bueno, es lo único que me afecta la casa Porque tengo coche Licencia de armas Anda, mira Joder Lo que pasa es que no No he podido conseguir una pistola todavía Bueno, eso Eso tarda un poquito ¿Estás instalado por el sur? ¿O qué? No, no estoy instalado en ningún sitio En ningún sitio Vale, vale, vale Pero en un futuro Te vendrías aquí A la zona del norte ¿No? Imagino Si quieres trabajar en el yellow ¿Cómo lo harías? Pues no lo sé También puedo Puedo ir y venir No pasa nada ¿Tienes experiencia en hostelería? Sí, sí, sí Cuéntame tu currículum un poco Pues cuando salí de donde estaba Digamos viviendo Así No tenía que ganar la vida como fuera Porque yo soy ¿Has hecho de todo? No, no, no Ah, vale, vale Soy ex adicto Vale Entonces pues No me quedó otra que Pues buscarme la vida como fuera Y los únicos Los únicos trabajos En los que no Necesitaba Digamos Una Una experiencia previa O Digamos Estudios Era basurero Era pues eso Camarero Y sitios así Entonces he estado Camarero Sí, has estado De cara al público ¿No? O sea No te supone un problema El ser amable Y eso Con la gente Tal No, no Para nada Te cae bien la gente Solo serlo Soy alegre Bromista Sí Y oye ¿Por qué te O bueno Has descubierto el Yellow O la oferta de trabajo Por AISEA O Tenías tú alguna intención De Bueno No, no No estaría mal No, no sé Coincidimos ahí En la científica Y le pregunté Pues por qué ese trabajo No me gustaba mucho Y tal Si había otro trabajo Así Más interesante Más fijo ¿No? Con un Contrato fijo Ya Y también me dijo Que tampoco llevaba Demasiado tiempo aquí Pero que Pues eso Estaba En el Bueno Aquí en el Yellow Que buscabais gente Y dije Bueno Pues luego me acerco Aquí estoy Muy bien En disponibilidad Horaria Y eso ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Entre semana? Los fines de semana Disponible Estoy todos los días Lo que pasa es que Dependiendo de Mi cabeza Puedo por la mañana O por la tarde Sí Mañana y tarde O sea Las noches Nada ¿No? No Por la noche Poco Vale O sea Sería un turno de mañana Y un turno de tarde En plan Por la mañana Sería mediodía A lo mejor O más tempranito No Más por la mañana Sí En plan 10 11 12 En plan Sí Por ahí Y por las tardes Eso de las 6 O así Más o menos Vale Y En alguna noche Quizás sí En plan A partir de la 1 Vale Es que Tengo Lo tengo un poco variado Sí Sí Vale Vale Perfecto Me has dicho Que tienes Vehículo Sí Vale 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 Norman Te iba a preguntar Por la edad Eres jovencito ¿No? Eres joven 38 años Oh Hostia Yo cumplo 40 En nada El 17 Bueno ¿No? ¿Vamos a hacer una fiesta? Sí, sí No Haremos una fiesta Vale Pues Norman Sí Dime Te digo que ya cambias de dígito Sí Ya cambio yo de dígito Sí Que Nada Pues esto Hablaré con Con la jefa La jefa suprema Bueno Se llama Eli Y Lo comentamos ¿Vale? Lo primero de todo ¿Me puedes facilitar tu teléfono? Para llamarte Sí, por supuesto Seguramente va a ser mañana Cuando te llame ¿Vale? Porque va a estar ella Y le comento un poco ¿Conoces el local? ¿Le has visto por dentro? He entrado un poco Pero el señor que está ahí en la puerta No me he inspirado demasiado Confiado Ya, ya, ya Mira Norman Pues te paso el mío Y mañana quedo Sobre las seis a lo mejor Te escribo Y te digo Para hacerte el contrato Si Si Eli acepta Y tal Yo creo que sí que Tú tienes ganas ¿No? Te tengo ganas de currar Pues eso supone estar aquí todo el día No, a ver Bueno, a ver También te tengo que contar Ya que tú Bueno Nos cuentas un poco Tu currículum Tu experiencia Pues nosotros también te contamos ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí Por supuesto Por ejemplo Por las tardes Muchas veces Verás que La clientela Pues Escasea Escasea Y O no Que también te puedes encontrar Que de repente Aparezca Pues un grupito De De sureños Que vienen aquí A jugar al billar Que sin paquín Que sin pa allá Y bueno Es Un poco Eso Que sepas también Que muchas veces Vas a entrar a trabajar Por ejemplo Aquí en el Yellow Que estamos muy perdidos Estamos como En el punto Exacto De Entre la ciudad Y la isla Y Aquí pues eso Pues a veces Vas a tener Tiempos muertos Normalmente Nosotros El mínimo Para Entrar a trabajar Son 45 minutos ¿Vale? Pero que muchas veces Si Ves que No hay clientela Que Solamente hay Matojos rodantes Y muchos ácaros Y mucho polvo Pues dices Pues mira Yo me Me piro Y ya está ¿Vale? Se cobran 400 El primer contrato Sería En prácticas ¿Vale? Serían 400 Cada 30 minutos No sé cómo lo ves Bien Si De momento Ya te digo Estoy un poco De aquí para allá He estado de basurero He estado en correos He estado de panadero He estado Buscándote solos en el mar He estado también Pues de científico Y Si Has estado Has estado muy activo Si 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 Bueno pues Si se necesita dinero Es lo que hay ¿Vale? Pues mira Norman Mañana Te escribo Y te digo Un resultado ¿Vale? ¿Qué te parece? Sin ningún problema Ni nada Ni compromisos Ni nada Si Eso El contrato Va a ser igual O sea Va a ser Un contrato en prácticas Por si Tú pruebas una semana Con nosotros Ves que Pues mira Oye Will O Eli Que no me veo aquí O ahí sea Que no me veo aquí Que Mucho sol Muchos ácaros Muchos matojos rodantes La gente es muy extraña En el norte Bueno lo que sea ¿No? Igual nosotros También Si te vemos muy flojito O te vemos Que no No vales para el puesto Pues también te lo diremos Quiero que sea algo De De ambos ¿Eh? Un Compromiso de De ambos Y ya está Es lo que solemos hacer aquí Un Contrato de En prácticas Y si las dos partes Están contentas Después de una semana O lo que sea De ese contrato De prácticas Pues Palante Y a seguir con ¿Te parece? Si Si necesitas que hable con él Y que tengamos Que hablemos los tres O los cuatro Pues sin problema Si bueno Yo ahora se lo voy a comentar Y ya sabes Estamos buscando gente Claro Hay bastantes candidatos Y Bueno que Yo mañana te doy la solución Si si sin problema Perfecto Estoy Vamos Encuentro Retiro tu mensaje Pues hablamos Vale Genial Pues un placer Norman Y cualquier cosa Si tienes alguna duda Me escribes O lo que sea Y me Oye mira Esto como es O Y si no puedo estar De seguridad Si Tenemos También seguridad Lo que pasa Que es un tema Que están ahora Bueno Está Todavía En reformas Yo licencia de armas Tengo Está muy bien eso Saberlo Si si He estado esta mañana En el En el Hospital Si has hecho El psicotécnico ¿No? Si Es sobresaliente 10 de 10 Oh muy bien Yo estuve hace poco Pero es que no No me atreví Porque Tienes mucho rato ¿No? Para el Pues no se Si han sido 10-15 preguntas O si No me acuerdo 10-15 preguntas Facilitas Sí Bueno Van a pillar un poco Hay que estar Muy atento Digamos A la pregunta Porque Son un poco Preguntas trampa ¿Si? Fuf Si 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 Pues yo De momento No me acercaré Por allí Vale pues Pero bueno Luego yo que sé Si suspenses Igual puedes volver a intentar Sí Se puede Ah vale Que no lo sé No lo sé Porque ya te digo He ido Y además le he dicho Al chico Digo Oye Pero estoy que estudiar En algún lado Y me dice Bueno Podrías haber ido Primero a comisaría Y luego cuando me ha dicho Que estaba aprobado Le pregunto Que cuántas se fallaba Y me ha dicho Que ninguna Así que Oh Que bien Si 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 Bien De puta madre Muy bien Luego me he acercado A comisaría Y A informarme un poco Y me han dicho Pues que No sabían Donde se vendían Las pistolas Así que No lo sé No jodas Pero en cualquier Ah bueno En el Amunation Todavía creo que No está No no Así que Supongo que Serán un poquito Sucias Ya 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 Que también Me he informado Y ya tengo un contacto Así que tampoco Bueno ¿Tienes familia aquí? En el No estoy solito Estás solito Vale Si me quedé solo allí Y me vine para acá A iniciar Una nueva vida Vale 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 Pues nada Perfecto Vale Venga hasta luego Venga Gracias Muy buenas Bienvenido Al Yellow Jack ¿Qué se les ofrece Por aquí? ¿Qué pasa? ¿En qué podemos ayudarle? No 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 patrullar No no patrullar No patrullar es normal Mira No pasa la cuenta Ahora ir preguntando Cómo está la seguridad Por acá Si está movido Ah estamos muy tranquilos Aquí Si Muy bien Ahí ¿Cómo es? ¿Nos quedamos acá un ratico? Si lo que queráis ¿Queréis tomar algo? Les puedo ofrecer refrescos Están ustedes De servicio Y eso ¿Quieres tomar algo? Vamos Dele Que no tenga cero Alcohol Por favor Sí Claro Hay monster Coca-Cola Agua Si tienes De mango El azulito clarito Sí Mango Biche Mango Un poquito Mango No sé que es miércoles Vale Pues un mango Para usted Para usted Y para la señorita También Y bájamelo Con una aspirinita Con una aspirinita Vale Se le da el corazón Y me pone imperativo Venga pues dos No 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 Regálame dos panes de cinco Y te comer tienes algo Huevo Sí mira Pues tenemos Nachos Tenemos huevo Con Con bacon Huevos Con salchichas O Graf Me gano No yo quiero huevos Con bacon Reina Yo creo Creo No no A mi no me gusta hacer dieta Deme ese que tenga salchicha Con salchicha Usted con salchicha Y usted con bacon ¿No? Yo con bacon Y Los huevos con salchicha Y cinco de cada una Venga Y cinco monster Sí ¿Qué es bacon? Nunca he probado eso Bacon es como Sí Como un jamoncito Así como Carnecito Tocino Tocino Ah no no Entonces paseme eso ¿El bacon también? Vale Sí Entonces sin salchicha Sí Dos combos de cinco de bacon Y dos combos de un monster mango Perfecto Y creo que Te voy a estar pidiendo mucho monster Porque voy a dejar el agua Me dedico al monster Me gusta el monster Vale Pues ahora se lo traigo Porque ese me lo tomo en las mañanas Con una aspirinita Y me acelera el corazón Dios mío Dios está morida Dios me he cagao Me he cagao Me he cagao Me he cagao Bacon Bacon Me he cagao El K9 Oreo Que es inspectora Inspector Y hace unos tres días Vi otro perrito Este está creo que el caballero ¿Cuánto te llevo? Ahí está, muchas gracias Hazme la factura Que me olvidaba del... Está fresquisísimo, eh Que viene de la cámara El monster Vale, te paso la factura, sí A mí desde que esté bien frío Es lo que me gusta A ver este... Qué buena pinta tiene esto, eh Ahí lo llevas A ver, qué rico así, eh Grasosito como me gusta Sí, sí, sí Sí, 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 está buenísimo Tiene su toque Esto yo creo que es jamón casero Usted cría el marranito y pues... Eso es Claro Este es el mejor sitio donde mejor van a alimentarse De hecho, es que estábamos esperando... Bueno, a ver si la LSPD Podemos firmar algún tipo de convenio Estamos esperando a las relaciones públicas de... De SPD o... ¿Tú tienes...? Bueno, vosotros sois ranjas, ¿no? De aquí, del norte ¿Tú tienes cajero o no? ¿El qué? No, no, aquí no ¿Tú tienes cajero por acá? No, no, no Este es un local muy humilde Con tarjeta y... ¿Qué tal les va? ¿Bien por aquí, por el norte? ¿Muy tranquilo? ¿También ustedes? Sí A veces hay sus movidas, pero tranquilo Menos mal Pensé que iba a haber mucho más movimiento Pero tranquilo Se respira aire fresco por aquí Sí, sí, sí Bueno, a ver Tenemos de vez en cuando los ácaros Cuando sube un poquito el airecillo Sí, sí Hay que taparse un poco la boca y tal Pero bueno, entre matojos rodantes, el sol Está bien, sí Claro Ustedes siempre que tengan sed Pues se pasan por aquí Y yo les tengo preparado unos monstres fresquitos ¿Y el señor? ¿Ese no le va a pesar que se haya todo el día hecho? Bueno, le voy a tener que sacar una sombrilla al final Sí Algo porque... Sí, sí, le va a dar un parraque o algo Sí, sí Ya están sus compañeros de la MS si pasa algo Ya les aviso yo Pero vamos, que lleva allí un buen rato, ¿eh? Eh, dale Vamos Cuídese Venga, muy amables Gracias Buen servicio Hola Hola, mandarina, ¿qué pasa? ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Bien Bien Que... Bueno, que es que he pasado cosas y... Y quiero hablar con Connor y quiero que estés tú también Ah, vale, vale, vale Pues voy... He pasado cosas en el tequila ayer y... Lo quería contar y... Vale Y eso, entonces he quedado con él en su despacho Vale, vale ¿Vienes? Sí, sí, voy para allá Eh... Voy a cambiarme y... Que estoy en el yellow y... Ah, vale Voy directamente allí ¿No? ¿Quedamos allí? Sí, sí, mejor Porque como me está esperando, no sé el tiempo que tendrá Venga Entonces, pues tú, cuando eso nos avisas Yo salgo ahora del tequila, ¿vale? Venga Perfecto Eso, cuidado Hola, mi amor Que se invita a guardar la moto Sí, ya está guardada Ah, pues voy a guardar el coche Ok Ahora te veo Hasta luego Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, bonita? Hola, Will ¿Qué tal, Connor? Mal, pero bueno Me pregunto si ya eras el dueño del hielo o no, ¿no? De momento, no, ¿no? ¿Deberías? Sí, debería, debería Pues ahora tenemos una oportunidad A lo mejor puedes ser el dueño del tequila Pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ha muerto William? No, no ha muerto Se van, entonces Se van de la ciudad Se van de él No lo sé si se van de la ciudad Pero se van del tequila Hostias No lo sabía Y nos lo dijo anoche No, claro Es que te lo quería contar Por eso te he dicho que Anoche llegaste muy cansado Y yo ya estaba dormida ¿Yo qué quieres que te diga? Ya Pues eso Nos dijo que se iba En unos días En finales de mes Y que va a hacer Dos eventos que quedan A finales de mes Vale Sí Y que yo le dije Que a lo mejor Tú y yo podíamos quedarnos con él Me dijo que no tenía dinero suficiente Para quedármelo Porque no vale tanto Me ha dicho Connor Simplemente me tiene que Hacer un traspaso de gerencia Que no es suyo el sitio ¿Sabes? Ah, claro, claro Sí Bueno Ya, pues ¿Por qué me dice eso? Bueno Es que ya sabes cómo es ¿Visteis cómo Lo que dijo de la furgoneta Que tenemos en el Yelou? Pues lo mismo Así con todo Cinco sugerentes Miente mucho Miente muchísimo Sí, bueno Pues ahora Está mal Pues yo ya le he dicho a Connor Que yo como Estudié derecho Pues que A lo mejor quiero ser abogada con él Hostias Me ha dejado Me deja un despacho aquí ¿Sabes? Y puedo trabajar con él Y con sus documentos Oye, pues También es una buena noticia, ¿no? Hombre, pues sí Lo que pasa es que yo quiero saber Si al final me puedo quedar Con el tequila o no Entonces mientras voy a estar en pruebas Y así además me enseñan Claro Ah, vale A ver, lo del tequila Sí Pero bueno Pero Me parece bien, sí No me fío de nadie ya Pues yo tengo que ir a lo mío ¿Sabes? Hombre Con Connor vas a estar en buenas manos Bueno, sí Es que yo me he ido de la ciudad Oye Aunque tú me veas aquí Yo no estoy Es que Connor ha venido Solo a recoger unas cosillas Y le he pillado aquí De casualidad ¿Sabes? Es que yo Yo en realidad me he metido en rehabilitación Estoy en una clínica Ah Él no puede estar trabajando ahora Porque lo ha pasado fatal Me vas a dar más noticias Valeria Claro, son muchas Son muchas Ahora va a aparecer por aquí Fofito No No, no Es que Pero eso Yo me he metido en una clínica de rehabilitación Te lo dije a Valante Creo que he visto a Conway Creo que está a dos Vive a dos habitaciones De la mía Así que ahí también me he metido Se está rehabilitando también Vale, vale Está el pobre también ahí Un poco Está ahí Pero Sí, sí Pero bueno Si alguien quiere llevar el despacho Yo encantado De que Sea Val Claro Claro Pues Genial Pero ¿Podrás salir en algún ratillo De la rehabilitación Y me tendrás que ayudar? Sí, sí Tengo Estoy en régimen semiabierto Ah, vale Si no te Te escapas o te secuestro Me da igual Oye ¿Y me puedes enseñar Esto? Porque nunca he estado La verdad ¿No? No ¿No has visto eso? Joder Nunca, nunca Nunca Siempre he tenido La curiosidad Y tal Tengo Pues entra aquí Hombre El último tour El último tour Guau Oh Oh ¿Para qué? Mira sus fotos Anda Pero Tienes fotos aquí Sí Cuando tenía pelo Oye Mañana a lo mejor Vuelven los peluqueros Ya lo hemos hablado Ya Vamos a ver Esto significa en latín ¿Quién vigila a los vigilantes? Oh Que habla de la justicia Y de todo eso Claro Yo ya lo comparto Es una frase del cura Me pido que la pusiera aquí Menudo Bien Esto es una frase del viejo Un anónimo Vale Y Andy Warhol Este me encanta Este me encanta Pues a mí me gusta este Este soy yo Pues a mí me gusta Andy Warhol A mí me gusta este Conor Se quedó la nariz muy redondita Parece la de Fofito Mira al final se ha venido Fofito Will No lo he dibujado yo Está muy chulo Me gusta Pero esa nariz es la de Fofito Bueno es artístico Esto es la sala de juntas y reuniones Que bien huele además Huele como a A Mircele Lo tienes todo Conor Siempre me quería subir a una mesa Venga por aquí Es que es enorme Vas a flipar Will Bueno ya estoy flipando Con lo poco que me ha enseñado No 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 Pero ahora viene lo bonito Aquí este es mi eslogan El eslogan de mi empresa Y has tenido aquí gente Trabajando contigo En modo Sí Hemos sido Hemos sido cuatro abogados Dos secretarias Subo Dos choferes Hostias Una cocina y todo La cocinita Sí 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 Porque aquí hay veces Que hay que quedarse esta por la noche Will ¿Sabes? También te lo digo Si soy abogada Voy a trabajar Esto es el despacho Claro Esto es el despacho De mi secretario Que es Armando Que era ella Armando que era ella El pobre está deportado Pero Sí Aquí hay un par de fotos Madre mía Lo de las fotos Te lo curraste un montón La foto soy yo Gracias Por aquí Este es mi Este es mi mentor El juez Benjamin Strauss Guau Mi cívico de ver Este es mi despacho Se tiene sangre Sí Este es artístico Joder Me gusta También me gusta A mí no me gusta Es Es artístico No me gusta El cuadro Que esté donde esté El creador Seguro que nos está oyendo Aquí hay Un par de dibujos Limpiarle la nariz Bueno y hay un par de fotos Joder que chulo Estas son las licencias Mira Si lo veis de cerca Está firmado por Conway En el video Es verdad ¿Cómo hacer? No lo había visto Este no Aquí Bueno Un par de Es que me quedé sin ideas Puse a Batman Ya a Thor Sin ideas Ay pues Batman Nosotros le conocemos ¿A que sí Will? Sí Ah sí El Batman Bueno Ese es un Batman Un poco cutre Es bueno Es mi opinión Oye respeta Que igual nos está viendo No me jodas Que era Will No 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 Era No 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 Era el Bruce Bruce Espera Will Wesker Es Batman No 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 era yo No era yo Bueno eso Aquí Esta es la escopeta De mi abuelo Ahí arriba Sí Te voy a preguntar Hola es verdad Este es William Es brindado conmigo Qué monos Sí Y esta es Nina Mira Nina Buenas chavales Pues sí Ha vuelto Ha vuelto Sí Ayer estuve con ella Estuvimos en el evento Y luego trabajando en el tequila Pues a ver si Voy a Voy a despertar un día Para verla a ella Claro Pues sí Es lo que tienes que hacer Y una piña Sí Bueno Es un lapicero Ah Es un lapicero Pues bien gordo Un lapicero Soy Batman Soy Batman Will Mira esto Will Soy Batman No no Soy Batman No vas a flipar Mira todos los despachos que hay Mira ese Este es mi coche El abogado móvil Es verdad Ah sí Característico Sí Y este es por si viene alguien peligroso Para hacerme el abogado chungo Mira lo que les pasó Al último que no pagó Sí Ahí quedó su huella Pero no 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 A mí lo que me mola es esto 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 Ya no hay billar No es el billar Es la sala de juicio No no Mira aquí había un billar antes Pero no hay presupuesto No se puede estar jugando La desobediencia Es una exigencia De cambio Estos son los cuadros de arriba Tampoco Son los mismos Vale vale Y aquí Aquí está Aquí la gente Lo que cree que hay El cuarto de 50 sombras de Grey Pero en realidad Mira, 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 Will Mira Pasa ¡Hala! ¡Hala! Así es ¡Ostras! ¿A que esto es lo mejor de lo mejor? Pues sí Aquí se pueden hacer juicios, eh Vamos, se hace ¿Y ahora quién viene a los juicios? ¿Connor? El nuevo poli ese ¿Cómo se llama? Eh... Holiday Holiday ¿De vacaciones? Esta también Joder No, no, el juez Temporal es Joder A ver El juez No, me voy a hablar Sí, habla, habla Habla Hablo Habla Habla Vale, vale Está muy chulo Conor La verdad Es una pasada, eh Es una pasada Sí Es que lo de los juicios es flipante ¿Tú tienes despacho o no te ha asignado? Todavía no Porque me voy a quedar con todo Porque Me puedo coger el que yo quiera Anda Como si quieres estar cada día en uno diferente No, que luego tengo que mover los papeles de sitio Además, esto va a prosperar Conor Y vamos a tener que contratar a gente No, eso es tan negativo ¿Y ir al revés? ¿Pero tú podrías contratar gente? ¿Vale? ¿Sí? Yo tenía Bueno, tengo a dos personas contratadas ahora mismo Claro, yo puedo Ahora mismo no Cuando yo me contrate a él a mí Ahora mismo solo tengo las llaves Sí, yo a ella no la contrató todavía Porque como trabaja en el tequila O sea, nosotros cobramos Nosotros antes cobrábamos 700 más comisiones Hostias Joder, como yo 700 cada media hora más comisión Oye, como yo, está muy bien Claro, pues te tienes que No, pero ahora mucho menos Ahora cobran 400 Yo 550 y los empleados normales 400 más así Bueno, tampoco está mal, eh Más comisiones Tú piensas más comisión Claro, es que Tú imagínate Haces un par de convenios Que, bueno Firmas cuatro mierdas Y ya está Y por los juicios mucho más Bueno, los juicios En realidad yo como soy tonto Solo hubo dos juicios Y los hice gratis Porque por amor al arte ¿Tú eres tonto? Eso es verdad Sí Pero bueno No se puede hacer por amor al arte nada Yo a Clodo Veo Le pienso cobrar un montón ¿Sabes que Clodo Veo va a denunciar a William? Sí Sí, va a denunciar Porque hay cinco subgerentes Bueno, esto es lo que llevaba puesto Que no sé Me lo compré el otro día Y justo lo llevaba puesto Ah, mira Qué curiosidad Y mira, me he acordado de Connor Y he dicho Ah, pues voy a ver si está Genial Pensando y pensando en todo lo de ayer ¿Sabes? Joder ¿Te gusta mi traje? Sí, está muy bien Está muy bien Está muy chulo Está muy bien Te lo iba a decir yo también Sí Y gracias Yo te digo A lo mejor con las zapatillas Pero es que yo no sé ir con tacones Ando muy mal con tacones Pensando en lo de William Que no entiendo nada Es que Yo creo que esta también Va a ir contigo También al loquero Uf Últimamente Hace muchas cosas Cosas rarísimas No sé Que no sabemos Si eso está permitido Y me ha dicho Connor Que podemos tirar para adelante Con la demanda Es que cada semana Hay una subjefa nueva En el tequila Sí Y además Todas chicas ¿Qué casualidad? Todas por lo que sea Lo que sea Es un poco simpático La verdad Es un poco Ya me está extrañando Y claro Imagínate como están Todos los empleados Bueno Claro Pero si es que A ver Si también los Los empleados Son nuevos Pues no Pero Clodoveo no es nuevo Ya claro No era Porque ya no es empleado Pero no era nuevo Y Y Bueno es verdad Que es el más antiguo Ya no Ya no sé Y los chinos Que tenemos Que no me sé los nombres ¿Al? Tampoco es nuevo Y Y otro Como se llame Ya Ya he visto Y bueno He visto también las noticias Y Bueno Se han Cargado a Eduardo ¿No? Si Joder Si Se han cargado Eduardo Tío Me lleva un disgusto Que no veas De verdad Pero como se lo han cargado Bueno Él me ha dicho Que no va a renunciar Al tequila Pero bueno Renunció Pero ¿Quién lo ha matado? Tequila no estaba ya Pues no sé Quien lo ha matado Te cuentas O algo En el periódico A ver Yo te voy a decir algo Ese señor No estaba muy bien De la cabeza A ver Era un poco Raro Era raro Era melodramático Exagerado Intenso Pero Era intenso Un poco Peliculero Demasiado Peliculero Muy Peliculero Pero La verdad La verdad Que si Pero mira la pelicula Como le ha salido Te montaba Unas movidas mentales Si Yo tenia que quedar Con el dos veces Para que me contase Una cosa Si A mi A mi me decían Porque me persiguen Porque no se que Pero quien te persigue Y yo Que soy un emprendedor Y persigan a los emprendedores Pero quien te persigue Y no me lo explicaba Que lo perseguían Lo perseguían Lo perseguían Ves como lo perseguían Porque si no Si si No mentía Estaba claro El en su razón Llevaba Lo que pasa Que yo desconectaba Al minuto 7 Y ya de ahi No me enteraba De nada Entonces Claro Luego Es verdad que ahora Me arrepiento Pobrecito Y cada semana Venia aqui Queria hacer algo nuevo Que Hoy quiero Una semana Queria hacer un evento Al día siguiente Queria abrir una empresa Al día siguiente Queria abrir una entienda ambulante Cada día Era una cosa diferente Es que era muy emprendedor Era muy emprendedor Muy emprendedor Pero no emprendía nada Normal Que le estaban buscando Pues Sabes que a mi Me llegó a enseñar un local Ah si Tenia Si pequeñito Si allí Por donde esta Ah el de control En alta Si 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 Por donde esta El galaxy Cerca Por allí Estara abierto Todavía Bueno el local Estaba cerrado Sabes Lo tenia solo Las llaves No se Pero se Pero se puede ver Desde fuera Pero es que esta Todo como si fuera Una obra No Osea Quiero decir Estan los cristales tintados No se No era No tenia ni siquiera Rótulo Solo para ponerlo Claro Claro Tenian que terminar De construir Era un pequeño almacen Tampoco es que era un local Alar Un pequeño almacen De 20 metros cuadrados O 30 Pequeñisimo Bueno A ver No se si Andrey Abrirá ahora Su propio bufete De abogados Pero yo veo Muy dificil Que supera esto Hombre esto va a ser Imposible Esta claro No 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 Esto no lo puede superar Yo creo Que sea mas grande No tiene tanta personalidad Hombre Nada que ver Pues eso Que me Will Que me ha dicho Conor Que voy a tener Mucha competencia Con Andrey Ya no se yo Si ir por las buenas O ir puteándole Y decir Pues mejor el precio De todo Lo que le haga No de momento Te vas a llevar Todo lo del norte Fíjate Ay que bien Ya Le estas superando ¿Lo de la isla? Si si Hablaré con todos ellos Si No hay problema A ver si sigue Rufino Rufino Está últimamente También Rufino también Está en rehabilitación Está en rehabilitación También Tiene que estar Tiene que estar Petada la clínica ¿No? Conor Si si Está muy llena Veo a todo el mundo Creo que si Veo más gente Dentro que fuera Te iba a decir Digo Seguro que hay más gente Que en la ciudad Si si Pero bueno Que el norte lo tienes ¿Vale? Y bueno Poco a poco Y este Andrey Yo no le conozco Pero no se ¿Será buen tipo O qué? ¿Es un buen tipo? No, no Si trabajaba aquí Y el tío Me apuñaló por la espalda Me robó todos los clientes Y todos los contratos Y se fue el cupete Ahora no me dije la palabra Le insultó en la calle Y encima Y encima Es amiguito De la gente Que me va por ahí Y bueno No me va a ir tirotando Pero me pegaron un tiro Me pegaron un tiro En la rodilla Y esa gente Y él se lleva con ella Andrey Andrey No tengo ni idea Preguntaré por él A ver Que me Pásame su teléfono Pásame su teléfono Que yo lo he perdido Sí Y yo me lo quedo también Si no te importa Conor Andrey 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 Yo sí le conozco En un día Al tequila Bueno Estuvo abajo En el reservado Del billar Y ahí empezó A vender sus servicios A los que había Joder Vale, vale Pues Nada Cuando empieces Hacemos el contrato De Contratos con el ¡Ojo! Ah, mira Sí, eras tú Sí, era yo ¿Qué? ¿Y hacemos los contratos? Y convenios Y mierda Tenemos que hacer los convenios A ver Los convenios Lo que pasa es que No tienes la plantilla buena Val Pero aún así Hacelos de normal Si no ¿Sabes? ¿Y cuándo voy a tener la buena? Cuando me contrates ¿No? Exacto En el momento En el que te contrates La tienes Pero al instante Ah Vale, pues Pues Algo provisional ¿No? Algo provisional Y ya está Sí, sí Bueno, que tenga Valible legal Y ya está Eso es Tampoco hay ley aquí Da igual Así que Quien que te diga Con poner cuatro cosas Si no existe la ley Ya Ya ¡Hala! ¿Qué? Tengo el psicotécnico Aquí Que no sabía que tenía aquí el psicotécnico Si era hora de que tienes el psicotécnico Me acabo enterado Sí Joder Sí Psicotécnico de una hora, ¿no? Estuviste Una hora Sí Pues ocupo un montón La verdad Bueno Yo quería ir Pero yo creo que no me lo dan La verdad Hombre, en tu estado ahora mismo no A mí tampoco me lo dan A ti sí ¿Por qué no? Bueno ¿Tú no puedes llevar un arma? Yo creo que no Pues Pues Deberías poder Es que con esa chupa Pareces el de taxi driver No Yo no necesito armas Mi arma es la palabra Como color Uy Uy, creí que vas a decir otra cosa Ay Ay De verdad Que Muy chulo el local Bueno, entonces El edificio, vamos En sí Pues un edificio Era un café antes, la verdad Ah, era un café ¿Un café? Y sigue siendo un café por detrás Anda Yo compré Bueno, la gente Todo esto Y es que estás justo en el centro Poner una placa ahí Con mi apellido también ¿No? O algo Eh Mira Poder se puede Pero tal y como funciona El ayuntamiento No, déjalo Déjalo Era una broma Era una broma Tú no te preocupes Que a mí me va a ir Escúchame Yo André Fui tan tonto Que iba a poner ahí una foto mía Otra de Octavio Y otra de André Y mira Me alegro un millón de años De que no Vamos Mira, porque te ha traicionado Ya, ya Sí Bueno, tranquilo Claro Pero no podemos empezar a llevarlo Lo de contra William Porque yo soy parte implicada No lo sé ¿Qué más da? Ven Llévalo Sí, total Sí A ver si voy a perder mi primer juicio Bueno Eso no llega a juicio ¿Tú te crees que no llegará? Yo le voy a convencer al policía ese Le voy a comer la oreja todo lo que pueda Mira, te voy a dar el teléfono de Holly Sí, dámelo Esto es el mayor alto cargo de la ciudad ahora mismo Venga, pues yo también aprovecho Sí, sí Venga, regalo contactos Tienes alguno más Sí, sí Ya aprovecho Aunque tenga mi foto Es el estudio Que te manda el bombón O la del que lo envía Holly Bay con H Ah, creo que coincidí con él cuando tú estabas haciendo el psicotécnico ¿Ah, sí? Sí Creo que es... Bueno, pues no Se enrolló con una chica en el hospital O sería su mujer o algo Pero no sé Estaban ahí Entonces te esperaba ¿En tu cara? Sí, sí, en mi cara Hacían soniditos y todo Qué guarros ¿Habrá algún médico para hacer el psicotécnico ahora? Pues seguro Te acompañamos Vale Sí ¿Ve a cerrar? ¿Vamos en un coche? Vale Este es el de ella Pero me voy a morir Ha sacado mi coche, Connor Qué grande eres, ¿no? Joder, ya compartimos todo Esto es muy bueno Oye, pues el coche hay que llevarlo a arreglar Que ayer me los tampoco lo dobeo Contra una moto Ahora, espérate Es que no... Hay que pensar con cabeza en la vida Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bajaos, bajaos A ver Sí Ah, no No lo guarda en un garaje Claro 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 Lo tienes que guardar tú Es que como lo ha sacado, ¿eh? Es que como lo ha sacado, ¿eh? Ayúdala a entrar Ayúdala a entrar Ayúdala a entrar Ayúdame a entrar A entrar a los asientos de atrás Venga, pasa atrás Ah Atrás En maletero De atrás No, no No, no A traerlo a la quinta de atrás Hijo mío Ah A ver Ahí entra Bien entrado Así, mira Castigao Joder Madre mía Vaya postura llevas A ver Es que es muy pequeño Sabes que soy muy alto Y la pierna Salen las piernas Es que, claro Es un 85, ¿eh? Ya, es alto Tampoco es tan alto Tampoco, tampoco ¿Cuánto mides? ¿Yo? ¿Sí? Uno 70 y algo Pues entonces Si es alto, ¿eh? 38 o así Son 85 Ya se conformarían con menos Bien alto Ay Bueno, ya que vengo al hospital Digo que te pasa algo No, no digas nada Mejor quieres que te cure No Que te cure el ojo No, vale, empeine Eso Que estoy últimamente Vamos Uy, estoy con el temor Que me duelen todos los pies Aquí le hay niños No hay nadie Tendrán algún timbre, ¿no? Pregúntale al calvo Al, al, al Este Oye A ver, que no es calvo ese Es calvo Caballero, aquí hay alguien Pregúntale al calvo, he dicho La primera vez No, no me ingreso No, no me ingreso Qué grande Se ha salido corriendo Irán ingresa No, no me ingresen Ya, pues ya está Ya despídete de él Que ya se queda aquí para siempre Ahora directamente le llevan al loquero ese Y ya está Le hemos perdido Ay, que me mea Sal de aquí antes de que me metan en psiquiatría VAMOS, 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 VAMOS Jajaja ¿Me coges tú? Venga No sé por qué motivo Es que pesas mucho Te tiene que ayudar a entrar ¿Comprendes? A ver Yo no le ayudo Yo le llevo Así Como si fuera un gato, ¿no? Entre las rodillas Yo como si fuera una mascotita Que si no, luego se queda enganchado de atrás Y no hay quien le saque La poli ahí La poli trabajando Bueno, estará andando por culo, ¿eh? Sí Trabajar, trabajar Tampoco trabaja mucho Oye, que ya han reforzado el norte, por lo menos Están los rangers ¿Ah, ya están? Sí, sí, sí Hoy han venido al yellow ¿Cómo son? Pues tienen un traje diferente ¿Verde? Como pantalones marrones, puede ser Sí, pero por lo de arriba es negro Es negro, sí, sí Pero ya te dije yo que estaban Sí Y los vi yo en la comisaría Fíjate esto Bueno ¿Y son parte de la LSPD o son como diferentes? Son parte de la LSPD, sí Que vayan a la mierda Si lo que... Estaban aquí pero llevan pantalón marrón Y cada uno de un marrón diferente Encima Si es que lo que tienen que hacer es que sean propios de allí, ¿entiendes? Sí La verdad que... Pero bueno Ellos se autoproclaman norteños, vamos O sea, que son norteños Sí, pero seguro que la independencia no me la firma No Estuve el otro día con Miquel Pobrecito Me ha dicho que se va a volver terrorista Sí Eso me dijo Que le ayudas un poco Y es ahí, ¿habéis leído el periódico que hayan creado? Hay unos skin por ahí liándola Ah, los nazis Los nazis, sí Bueno, son nazis, pero... Bueno, neoliberales Neoliberales, de esos No, pero no te lo han pasado ¿Cómo? Pues sí, sí Yo es que no leo ese periódico Está escrito con chanzo que no Ya, es que esos del Whistle son insoportables Menuda tía más alta Es una arpía, la... 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 Es una arpía Yo la llamo Tiesa Es la Tiesa Es la Tiesa Es altísima, ¿eh? La tía Qué alta es, sí Muy alta Tanta... Pa' Diebe Como de gesto de gesto Perfecto Bueno, ¿y tu moto está aquí, William? Sí Will, por favor Digo Will Me llames William porque... Perdóname, perdóname Se me ha escapado Se me tensan las mandíbulas Besaos ya Adiós Hasta luego, Connor Pero está aquí tu moto, ¿no? Sí Ah La saco Pues claro, no Vámonos ¿O quieres ir con tu coche? El coche hay que llevarla al taller ¿Te apetece ir al taller? Venga, ¿pero a cuál? Pues no sé Pero mi coche no está aquí O lo hemos dejado aquí Ah, sí Sí, está aquí Que sácalo ¿Y cómo has sacado mi coche, Connor? No lo sé ¿Hay algún abierto? No Joder, pues entonces Está... La pizzería Pero la pizzería No me arreglan el coche, ¿no? Está... El Whistle Noobs Sí, el Whistle Vamos a ver a la tía Le digo que se va a cagar Le voy a meter una mentirosa Es mentirosa Sí, no Te presentas Bájate Si no hay ningún taller Coge la moto Es que mi coche está hecho una mierda Es que Clodo B. explotó la moto de Lily Con él Joder, Clodo, macho Es como un niño Puf, es como un niño tonto Sí, te iba a decir eso Te iba a decir Monger Pues Monger también Podríamos ir a una tienda de ropa A hacernos fotos de las ropas Sí ¿Eh? ¿No? Vale, pero... Sí, sí Pero sabes que se va a cambiar Y todo eso, ¿no? Sí, es solo para acordarme Vale, pues indícame una que te guste Ah, vale A mí me gusta esta La de Ricos es una mierda ¿Pero detrás de quién van? Si no les he visto a ninguno Pues no La policía Es que van haciendo ahí Con las sirenas ¿Qué motivo tienen? Pues nada, que si cruzas por aquí De repente viene uno y te dice Señorita, no se cruza Por mitad de la carretera No, mira No encuentro el paso de peatones Vale, los haciendo el bobo ¿Otro va en ningún puto paso de peatones? Voy a aparcar en algún sitio Porque es que luego me la retirarán Si vamos a estar un ratito La dejo aquí, ¿vale? Vale Tú sé bueno, güey Siempre Ahora que tengo una abogada en casa Y un abogado ya tenía ¿A quién? Ahí colgado, dijo Es muy gracioso Sí, ya tú Me acabo de haber dicho El que llevas ahí colgado, ¿no? Eso sí Bueno, estaba pensando yo ¿Te imaginas que un día me proponen un trío? ¿En serio? ¿Te imaginas? Joder, qué fuerte, ¿no? Ya ves, a estas alturas Bueno, tú eso ya lo has Ya, que dentro de un par de días Es mi cumpleaños Que tendré que hacer algo Alquilo algo ¿Qué podíamos hacer? ¿Quieres que hagamos un trío? No, 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 no estaba hablando del trío Ah, no sé ¿Me estás dejando? No, que me estaba acordando No sé No, que me estaba acordando Bueno, que voy a cumplir 40 años Y tú imagínate No, lo he dicho Pues me ha venido a la cabeza ¿Sabes? Es que no Ah, ya Y lo has relacionado con tu cumpleaños No, sí, bueno Yo qué sé No sé ¿Te imaginas? Sí, sí, sí ¿Es tu sueño? No, pero tú no me ibas a Que ahora lo que sea No, no, hombre Yo no te iba a qué No, que no sé lo que iba a decir No, que no sé lo que iba a decir De verdad Que no sé lo que iba a decir ¿A dejar? Que no, que no Que no sabía lo que iba a decir ¿Cómo? De verdad Que no sé lo que No termina la frase Porque es que no Estaba mirando lo de las tallas En tallaje A ver esta camiseta No me cambies el tema, eh Que no, no te estoy cambiando ningún tema A ver esta camiseta ¿Estás cambiando total? Esta camiseta Le he visto bien al color, eh No, eh, eh ¿Qué es eso del trío? A ver Cuéntamelo Que no te he dicho nada del trío Sí, sí, me lo has dicho Ha sido un comentario ¿Quieres un trío para tu cumple? ¿Qué? ¿Hoy? Ah Eso es lo que quieres Eso es lo que me has Eso es lo que tú piensas Que creo que yo he pedido Hombre, claro Presuntamente No, pues yo no he pedido eso Supuesto Voy a querer yo un trío Sí, yo me lo paso bien contigo ¿Para qué voy a meter a otra persona? Y seguro que tú Ay, roco ¿Cómo? Como es actor porno Yo no quiero a roco Para nada ¿Qué dices? Ah, vale Bueno, me gusta una mierda No, pues a mí no me gusta a nadie A mí solo me gustas tú Que, entonces ¿Cuál es tu intención? Ah, pero ¿por qué me lo has dicho? ¿Y por qué lo has relacionado con tu cumple? No, pues nada Que, ¿cuál es tu intención? Eh, hacer De los tallajes No, es más que nada De las De las No, las tallas me van a dar igual Sí Ah, pues yo tampoco voy a mirar entonces Porque si no Solo de algo que a lo mejor no sepas En qué sitio estaba Ah, vale, vale Pues échale un vistazo Te hago Yo te doy conversación Porque yo no A mí me da igual, ¿sabes? Que yo en un rato Me hago Cualquier cosa Oh Este casi no me lo he puesto No, te lo pones mucho Los guantecitos Que se metió contigo ¿Quién se metió contigo por los guantes? Pues Walters ¿Quién se va a meter? Seguro que Walters ¿No? Sí Querían que era color mierda O Roman No me acuerdo Sí, no sé Mañana viene Roman ¿Sí? Sí Tengo muchas También Mañana también está Eli Ajá Mañana 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 ¿Qué pasa mañana? Mañana ¿Tenía yo algo que hacer mañana? No Nada Roman ¿Y tú? Mis prioridades ¡Ojo! Oh ¿Qué me pasa? Oh, ¿qué me pasa? No me lo vas a explicar eso No se me va a olvidar ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me está dando vueltas en la cabeza? Espérate No, bueno Se me va a estar dando vueltas A mí también No, pero Era en serio De verdad Se me va a estar dando todo vueltas Sí, a ti también ¿Te pasa? ¿Todo me da vueltas? No, me da vueltas tú No, pero que A ver Escúchame Con las orejas Muchas veces Es que yo creo que no me escuchas Con las orejas Que he entrado aquí Y he dicho ¿Te imaginas? Sí, eso lo he oído Que un día Sí Me proponen Un trío Ya, pero me proponen A estas alturas ¿No me incluye o qué está pasando? No, no, pero Escúchame Pero digo A estas alturas Porque estoy pensando en mi cumpleaños Porque no sé qué voy a hacer Pero no ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Ya, pero bueno Era un comentario de parejas De pareja No, pues no Porque no ¿Qué? Estoy escuchando tiros Eh, eh Ten cuidado ¿Me pongo en medio? No Ten cuidado ¡Ay! Me da igual que me maten Oye No seas tonta Que se están pegando de tiros Pues no salgan No he visto nada Creo que tenemos que hacer Ah, y esta Esta no lo has visto, ¿no? No, no lo he visto Está sin tacones Estoy sin tacones Y unas gafas De corazones De corazones Y unas orejitas Sí ¿Te gusta? Orejitas De Tontita ¿De qué? ¿De? ¿De qué? ¿Hola? Hola Hola ¿Me oyes? Sí Te escucho ¿Te dices hola? Ah, bueno Para que te olvidases De lo que te he dicho No me pienso olvidar Oye Esta ropa No te gusta ¿Has visto A la gente de la escuela? ¿De qué escuela? Los Que llevan La escuela La fundación esa Van de ese color ¿Veis? Así que ten cuidado Sí, sí ¿Por qué voy a tener yo cuidado? Ah, bueno Que no tengas cuidado Pero que vas igual que ellos O sea No, ellos van igual que yo Porque ya tengo de antes Vale Vale Mira el de máscara Muy ¿Muy qué? ¿Te gusta? Sí Son unas sandalias muy monas ¿A que sí? Sí Es que yo me he juntado con él No sé andar bien ¿Y la falda qué? ¿Es transparente o...? No, es plateada Ah, es plateada Claro Que veía como Ah, vale, vale, vale Es que estaba viendo otras cosas ¿Qué, qué, qué? Como si se viese un tanga No, no sé, transparente Era mi imaginación No puedo ir Joder Por cierto Enhorabuena Que me has escuchado Que enhorabuena ¿Por qué? Bueno Por lo Del Lorenz Ah, bueno Es que eso yo ya lo tenía hecho Es que tú Te preocupas demasiado Por tonterías Te preocupas mucho Te preocupas mucho Es que yo no me sé buscar la vida Es que tenemos que Tenemos que hablar de eso Es que nos Yo creo que es Que ese es tu sitio Pues yo Hablo por mí Hablo por mí Mi comentario de pareja No hablas por... Sí Que te pegan muchísimo Yo tengo que ser sincero Y ya está Yo cogía Y le decía A William ¿Sabes qué? Ahí voy a tener que estar hablando Con todos los tíos y tías De todos los locales Y de todo Y me van a poner la cabeza Y todo el rato con la policía ¿Y qué pasa? ¿Que tú no vales? ¿O qué? Pues No te ves preparada Y no te ves preparada Para contratar gente No, sí me veo preparada Pero voy a tener un montón De teléfonos más Y me voy a agobiar En plan Pillarte a A gente ¿Qué? Delegar Delegar Pero primero Pero sí Pero primero tendré que empezar Bien que voy a delegar Pues empiezas a contratar compañeros Me quitas a Rocco Por ejemplo Te le llevas contigo Sí, hombre Yo a Rocco no me lo pienso No me parece que sabe Bueno, pues Ay 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 Es como lo pierda ¿Qué pasa? Mi peto Ya Mi peto Mi peto Sí, pero Pero no era este tampoco Ya, no era este Tenías otro Pero bueno Que no pasa nada Si ahora va a venir Mientras que no me quiten Mi look ¿Te imaginas que me lo quitan? No Es que no lo pueden quitar Este es de Se vende muchísimo Este es de serie Bueno, el caso Que yo te veo en eso Y bueno El tema De Llevar tú y yo el tequila Pues También va a ser un quebradero de cabeza Para los dos ¿Por qué? Porque sí Cada uno está en sus horarios ¿No? Sí Pero tú y yo trabajando juntos ¿Qué pasa? Y yo en otro sitio Que no es el norte Que no me arrepiento Ni nada Que sí Que si no lo da Pues me adaptaré Y todo eso Pero Quiero que entiendas las cosas Porque tenemos que hablar las cosas No, no Ya, pues si me lo estás diciendo No pasa nada No, no te estoy Estamos hablando Valeria ¿Estamos hablando? ¿O no estamos hablando? Sí Pero que no te pongas así ¿Por qué te pones así? No, te pones tú Es que te pones tú Yo no me he puesto de ninguna manera Te pones tú verzotas Pero si yo no he dicho nada Yo te estoy diciendo Pues que Bueno Es una gestión difícil ¿Tú crees que voy a estar a la altura? ¿O qué? ¿Tú crees que voy a querer? No, tú sigas allí en el norte Toda tu puta vida A mí me da igual No, no quiero A ver ¿Ya estás? Es que no se puede hablar contigo Definitivamente No se puede hablar contigo ¿Qué dices eso? Es que Tú no estás a la altura De llevar nada Tú tienes que ser un segundón Siempre Como tu equipo ¿Ves? Ya te toca Tocarme las bolsas escrutadas ¿Llevo razón o no llevo razón? Ya has cogido Ya has cogido el ritmito Y ya está Ah, mañana viene Eli Eli, Eli no le tenías De que dirigir la palabra Te he dejado sola Solo siete meses Pero tú como eres así He hecho todo lo que hacía falta Para mantener esto a flote No te preocupes Que no me tienes que pagar ¿No? ¿Ya has terminado el show? ¿O todavía Hay algún show más? A lo mejor ahora En punto Comienza la segunda sesión De segunda sesión No, pero no A lo mejor no llevo razón ¿No? Pues te dime No, yo no soy así No, no Es que no llevas razón Ah, pues que como a mí me dijiste Si no me voy a dejar Voy Pues es porque lloras conmigo Pero luego con ella te cagas Chico Esto es tu problema Con ella no me cago Solo te falta agachar las orejas ¿Vale? Vamos a empezar a echar mierda Venga Pues voy a empezar yo Vale ¿Y tú con William qué? Oh, es que estoy harto de William No sé qué Pero le quito dos tíos Al Yellow Jack Y lo contrato Se lo voy a decir a Walters Que cuando está Eli En vez de de pie así ¿Qué te parece? Estás muy tonta Viene Eli Estás muy tonta Ya está Viene Eli Estás muy tonta Y cuando te pones así Pues Bueno Yo te dejo Ahora me lo vas a explicar todo Tú me explícame No, no Yo Si ya te lo he explicado todo No, no Me lo has explicado Que no te he dejado hablar Ya, sí Es que no me dejas Me da un poquito el tontito ¿Que tú? Sí Ah, porque te gusta hacer Me gusta Sí ¿Qué pones yo en la chaqueta esa? Era el último día ¿Qué último día? Antes de que cambie la ropa Ah Ya Ya, pero no me la has dejado Ya ¿Pero eh? ¿Cómo que ya? Porque hace fresquito ¿O tú tienes calor? Pues yo tengo calor Oye, ¿qué jaleo tienen aquí? ¿Qué? Yo no sé El jaleo que tienen ¿Qué pasa? No es que está la comisaría al lado Pues hay mucho jaleo Está aquí al lado Vamos a pasar, sí Seguro que es solo para Porque les habrán cambio a los coches ¿Ves? Están todos unos detrás de otros Haciendo el bogo Se va echando humo Ha 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 ha